Señor Sánchez, al contrario que hay fuera, en este Parlamento estamos 350 privilegiados. Salga a la calle, no viaje tanto por el mundo, salga a la calle si usted puede, hable con los autónomos, pare en un bar de carretera, pasee por un mercado, visite un polígono industrial. Hay afuera, hay millones de españoles que están sufriendo, que no pueden pagar la factura de la luz, que no pueden encender la calefacción, que no pueden llenar el depósito, que no pueden ni siquiera pagar la cuota de autónomos, mucho antes de la guerra criminal e ilegítima del señor Putin. Y en España, de una manera más grave que en los países de nuestro entorno, mucho más grave, deje de hacerse el imprescindible, allí donde nadie le echa de menos. Ya sabemos que usted ha conseguido sacarse una foto con su fotocopia canadiense, que el señor Macron es muy cariñoso con usted, que el señor Biden le concede 30 segundos mirando el reloj, pero ¿qué ha hecho usted, qué está haciendo usted por los españoles que están sufriendo? Absolutamente nada. Migajas y mentiras. Gracias.